Es posible que lleves tiempo pensando qué es lo que quieres hacer con tu vida, que aún no tienes claro hacia dónde quieres ir, pero pase lo que pase quieres tener éxito. Vamos a hablar del éxito. Todos los días existen millones de personas preguntándose lo mismo. ¿Qué debo estudiar? ¿En qué trabajo puedo tener éxito y que me genere mucho dinero? Pero la realidad es que este es el primer paso hacia el fracaso. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Ves personas hoy en día con traje y mucho dinero, pero con trabajos estresantes y sin tiempo? ¿Y crees que esto es tener éxito? Esto no es éxito. A esto se le llama intercambiar tu tiempo y esfuerzo por dinero. Recuerda que todo el mundo quiere dinero y eso no te hace especial. A pesar de todo, siempre hay muchas personas que tienen objetivos, metas y sueños, pero no paran de ponerse excusas como no sé lo suficiente, no tengo dinero para arrancar este proyecto, hay mucha crisis. Esto es todo mentira. El recurso que más necesitas para poder arrancar cualquier proyecto está en tu cabeza. ¿Sabes por qué se paga tanto a la gente con ideas? Porque una idea puede producir millones. No importa cuánto dinero tenga una persona, ese dinero jamás será capaz de producir las ideas geniales que tú y tu mente pueden crear en una habitación que está vacía. Y si lo intentas y si tienes una idea y sueñas con ella, te dirán que es imposible que seas realista. Pero seamos sinceros, ¿cuánta gente que ha tenido éxito en su vida ha sido realista? La persona que decidió poner un montón de fierros con alas en el aire y que iba a transportar a gente por los cielos no estaba siendo realista. La persona que decidió poner un barco de metal gigante y que iba a transportar a miles de personas no estaba siendo realista. La persona que inventó internet, un medio de comunicación que conecta de manera invisible a todas las personas del mundo, no estaba siendo realista. ¿Por qué querría alguien ser realista? Si en el momento en que decide una persona ser realista, estás aceptando que esa idea sea imposible de lograr. Pero vamos, tampoco te engañes que el éxito es solo una idea o solo un sueño. Alguien muy sabio dijo una vez que el éxito es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración, es decir, de esfuerzo. Esto, en pocas palabras, viene a decir que el trabajo duro vence al talento cuando el talento no se está esforzando. Existe un defecto y es no saber la diferencia entre talento y habilidad. Talento es algo con lo que nacemos y habilidad es algo que se crea con determinación y con horas y horas de dedicación a lo mismo. Y no importa cuánto talento tengas, tu talento te va a fallar si no trabajas en tus habilidades. Hay muchísima gente genial que no tiene éxito en su campo porque no es suficiente. Tienes que pararte y pensar cuánto deseo esto y cuánto estoy dispuesto a dar para cumplir ese sueño. Porque esto es lo que tendrás que recordar constantemente para cumplirlo. Haz todo lo que está en tus manos cada hora, cada día, cada semana para poder conseguirlo. Dicen que el precio del éxito es altísimo, pero es que la recompensa también. Recuerda que un sueño, al ponerle fecha, se convierte en una meta. Una meta, al separarla en pasos, se convierte en un plan. Y un plan, al apoyarlo con acciones, se convierte en realidad. Alguien muy sabio una vez dijo, no te digas a ti mismo, voy a construir el muro más increíble que se haya construido jamás. En vez de eso di, voy a colocar este ladrillo de la manera más perfecta que se pueda colocar un ladrillo. Y haz eso todos los días de tu vida. Así es como se construye un imperio. Recuerda que vida solamente tienes una y tú decides cómo vivirla. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda David Torres y hoy quiero darte la bienvenida a este video de entrenamiento en el cual te estaré mostrando paso a paso y a detalle cómo tú puedes ganar miles y miles de dólares trabajando por internet con el único negocio que existe que es de cero riesgo. Pero antes de continuar, quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es la diferencia entre un empresario y un empleado? Y la respuesta son las decisiones que han tomado a lo largo de su vida. Un empleado tomó la decisión de trabajar y luchar por los sueños de otra persona y un empresario tomó la decisión de trabajar y luchar por sus propios sueños. Ambas personas tuvieron las mismas oportunidades, pero sin embargo tomaron caminos distintos y por consecuencia obtuvieron resultados totalmente distintos. Al finalizar este entrenamiento, quiero que veas el tremendo potencial que tienes y la tremenda oportunidad para que puedas convertirte en un empresario digital. Así que bien chicos, vamos a iniciar este entrenamiento. En primer lugar, quiero mostrarles los resultados y quiero mostrarles números porque los números nunca mienten. Como pueden ver, estoy dentro de mi cuenta aquí en Hotmart, que es la plataforma que utilizamos para poder ganar miles y miles de dólares a través de internet. Quiero que prestes especial atención y como puedes visualizar en la pantalla, actualmente tengo un saldo total de más de $13,958 dólares, que son las ganancias que he obtenido en los últimos tres meses trabajando con este modelo de negocio. Y si yo quisiera retirar todo este dinero en estos momentos, podría hacerlo ya que tengo un saldo disponible de más de $11,233 dólares directamente para poder retirarlos en estos momentos. Y seguro que te estás preguntando, pero David, ¿cómo yo retiro todo el dinero que voy a ganar a través de Hotmart en mi país? Y la respuesta es que tú vas a tener acceso a esta hermosa tarjeta que es una tarjeta Payoneer. Payoneer es una empresa estadounidense que realiza envíos de estas tarjetas con una cuenta que te van a aperturar en Estados Unidos directamente hasta la puerta de tu casa. Eso quiere decir que vas a tener esta increíble tarjeta y con esta tarjeta tú vas al cajero Line Trouses y puedes retirar dólares porque tu cuenta va a estar en dólares y porque tú vas a ganar en dólares. De hecho, chicos, es la mejor oportunidad hoy en día que existe porque nosotros es muy importante que comencemos a ganar en dólares, ya que hemos podido visualizar que la mayoría de monedas o divisas, sobre todo aquí en Latinoamérica, se está devaluando. Pero si tú comienzas a ganar en dólares, eso quiere decir que vas a ganar mucho más dinero en la moneda local de tu país. Esa es la primera forma de poder retirar nuestro dinero a través de Hotmart y mediante esta hermosa tarjeta llamada Payoneer, que de hecho también todos ustedes van a acceder a un reto llamado el reto mil dólares. Si tú consigues tus primeros mil dólares mediante este modelo de negocio, vas a ganarte 25 dólares completamente gratis. Así que te invito a formar parte de este reto porque si tú logras conseguir mil dólares, estoy seguro que vas a poder repetir ese mismo proceso las veces que tú desees. Ahora, estos no son los únicos resultados que he obtenido los últimos meses. Si nosotros nos dirigimos aquí a la sección llamada historial de retiradas, de hecho le vamos a dar un clic, quiero que visualicen lo siguiente. Bien, como puedes ver en pantalla, estoy dentro de la sección de historial de retiro. Esto quiere decir que en esta sección podemos ver todos los retiros que he realizado desde el momento que yo inicié a trabajar con este modelo de negocio, para que veas que esto es completamente real y que esto es completamente cierto y que tú también podrías lograr obtener estos increíbles resultados. En primer lugar, fíjate que hace unos cuantas semanas atrás realicé un retiro de más de mil dólares que directamente fueron enviados a mi cuenta de Payoneer, eso quiere decir a esta hermosa tarjeta que tenemos por aquí. No es el único medio de retiro como ya te lo había mencionado, sino que también existe la transferencia bancaria. Por ejemplo, aquí tengo otro retiro de más de mil seiscientos setenta dólares que fue enviado directamente a mi cuenta bancaria del banco Interbank aquí en Perú. De la misma manera tengo un retiro de más de mil dólares directamente a mi cuenta de Payoneer, dos mil dólares directamente a mi cuenta bancaria, mil novecientos ochenta dólares directamente a mi cuenta bancaria. También tengo mil novecientos setenta dólares directamente a mi cuenta Payoneer, nuevecientos cincuenta dólares directamente a mi cuenta de Payoneer, dos mil dólares a mi cuenta de Payoneer, setecientos dólares a mi cuenta de Payoneer y más de doscientos dólares directamente a mi cuenta de Payoneer. Pero ahora quiero que quede bien en claro que estos son los resultados que he obtenido los últimos meses. De hecho, el último año que llevo trabajando y desarrollando este negocio de manera profesional. Pero cuando yo inicié no tenía ganancias de mil dólares y quiero que quede bien en claro que si tú decides iniciar en este negocio en el primer mes va a ser un poco complicado que comiences a ganar mil dólares todos los meses. Porque yo cuando inicié, si nosotros le damos aquí al botón de cargar más, vamos a ver todos los retiros del año pasado. Aquí tenemos setecientos dólares, doscientos dólares, ochenta dólares, ochenta dólares, trescientos dólares, ciento setenta dólares, ciento treinta y siete dólares, trescientos ochenta y cuatro dólares. Vamos a darle al botón de cargar más para que veas y te das una idea de cuánto dinero podrías generar si tú comienzas ahora. Aquí tenemos otro retiro de más de ciento setenta dólares, ciento setenta y un dólares, trescientos dólares. Por aquí tenemos un retiro de ochocientos dólares, cuatrocientos cuarenta y cuatro dólares si le damos al botón de cargar más. Fíjense que aquí la lista es realmente tremenda porque llevo trabajando con este modelo de negocios por muchísimo, pero muchísimo tiempo y obviamente traigo muchísima experiencia. Fíjense, aquí tenemos el primer retiro grande que hice fue de más de mil doscientos dólares directamente a mi cuenta de Payoneer, pero yo inicié generando esta cantidad de dinero, chicos. Fíjense, doscientos dólares al mes, ciento treinta y siete dólares al mes, ciento treinta y ocho, ciento treinta y siete, ciento setenta y tres, y eso que no le dedicaba el cien por cien de mi tiempo a este modelo de negocio. Simplemente le dedicaba tal vez una o dos horas al día a desarrollar este negocio y estos son los resultados que yo tenía. Pero quiero que entiendas que este es un modelo de negocio escalable. No es lineal como un empleo donde siempre vas a ganar cien o doscientos dólares al mes, sino que este negocio te permite, si tú le dedicas tiempo y lo desarrollas de manera profesional, puedes comenzar ganando tal vez doscientos dólares al mes, trescientos dólares al mes, pero poder llegar a ganar más de mil dólares todos los meses, como es lo que estoy generando hoy en día gracias a este modelo de negocio. Ahora, quiero hacerte la siguiente pregunta. No sé qué tan bien te vendrían ganar más de doscientos o trescientos dólares todos los meses, los siguientes dos o tres meses, pero creo yo que aquí en Latinoamérica ganar trescientos dólares a cualquier persona le resolvería los problemas que tiene, porque trescientos dólares prácticamente es el sueldo mínimo que se cobra en la gran mayoría de países aquí en Latinoamérica y tú lo puedes lograr con este modelo de negocio desde el primer mes si tomas la decisión de iniciar. Ahora sí chicos, vamos a comenzar el entrenamiento y quiero mostrarles qué es lo que tú tienes que hacer para poder generar estas ganancias y cómo las vas a hacer de manera correcta. Por lo tanto, quiero ponerte un pequeño video de parte de Hotmart donde explica de manera general cómo funciona este negocio, cómo se generan las ganancias, qué es lo que tienes que hacer y luego yo te voy a explicar más a detalle cómo funciona todo esto, ¿ok? Así que presta especial atención y vamos con el video. Este es Daniel. Él tiene un trabajo que no le gusta mucho. Trabaja para pagar sus cuentas, pero su gran pasión es la cocina. Daniel es tan bueno en lo que hace que sus cenas de amigos tienen siempre un gran éxito. Todos los que lo conocen quieren saber el secreto de sus recetas. Un día Daniel conoció a Hotmart y se dio cuenta de que podía transformar su conocimiento en un curso online y se convirtió en un productor digital. A Paula le encanta viajar y probar recetas diferentes. Ella siempre escribe en su blog sobre lo que le parece más sabroso y también lo cuenta todo en las redes sociales. Un día Paula conoció el producto de Daniel, vio que tenía mucho que ver con sus lectores y empezó a publicar como afiliada para ganar comisiones cuando alguien compra el curso. Cuando Javier vio la recomendación del curso de Daniel en el blog de Paula, no perdió el tiempo. Compró, empezó a estudiar enseguida y poco después estaba dando espectáculo en las reuniones de amigos. Cuando Javier compró el curso, Daniel se puso contento. Y Paula también, ya que ganó una comisión por su trabajo de difusión como afiliada. Lo mismo ocurrió cuando Ricardo creó un e-book sobre entrenamiento de perros. Bruna lo difundió como afiliada en su blog y Luis lo compró por Hotmart. Y también cuando Mónica usó las redes sociales para recomendar el curso de maquillaje de Thaist. Cuando Lucas llevó sus clases de guitarra al mundo entero. Y cuando Larisa utilizó todas las herramientas de difusión y venta de Hotmart para convertir su aplicación móvil en un éxito. Con Hotmart todo el mundo puede crear y vender un producto digital. O elegir entre miles de productos de diversos segmentos para promover. Una plataforma que reúne a todos en un solo lugar. Y además ofrece las mejores herramientas para que puedas vender más y pasar a vivir de lo que más te ilusiona. Igual que Daniel, que convirtió su talento en un éxito. Empezó a trabajar con su pasión y ahora puede pasar más tiempo probando nuevas recetas con sus amigos. Bien amigos, espero que hayan podido entender bien cómo funciona todo este modelo de negocio. Ya que en el video lo deja bastante claro. Pero te lo voy a resumir nuevamente y te lo voy a explicar más a detalle. Dentro de Hotmart existen dos formas de cómo nosotros podemos ganar dinero. La primera forma es creando un producto o servicio digital. Por consecuencia, creando una empresa digital de productos y o servicios. Si tú decides crear un producto digital, vas a ganar el 100% de comisión de las ventas que tú realices directamente. Y lo mejor es que puedes comercializar un producto digital a nivel mundial. Ya que Hotmart está prácticamente en todo el mundo. Y ese es un potencial realmente increíble. Entonces, ya sabes, si tú creas una empresa digital o un producto digital dentro de Hotmart, vas a ganar el 100% de comisión de todas tus ventas. Y la segunda forma de cómo vas a ganar a través de Hotmart es mediante el sistema de afiliaciones. Si tú creas un producto digital, tienes la posibilidad de que muchas personas que ya forman parte de Hotmart y que ya tienen experiencia comercializando productos digitales, puedan afiliarse a tu producto digital. Y de esa manera tú puedas asignarle una comisión ya sea de un 20%, de un 30%, 50% o hasta un 80% o 90% de comisión. Eso va a ser dependiendo de cuánta comisión desees asignarle a tus afiliados. Y de esta manera podrías generar ganancias incluso totalmente en automático. Eso quiere decir sin hacer absolutamente nada. Imagínate tener a 50 vendedores, 100 vendedores, los cuales estén trabajando para ti por una comisión de un 50%, 60% o 80%. Realmente tienes un potencial tremendo al crear tu propia empresa digital, pero el único detalle o el único inconveniente sería el proceso de creación. Eso sería lo único que tal vez te tomaría un poco de tiempo crearlo, pero déjame decirte que vale por completo la pena. Y la segunda forma de cómo vamos a ganar dinero a través de Hotmart es mediante la afiliación. Si tú aún no estás listo para poder crear una empresa digital o un producto digital de productos o servicios, lo que puedes hacer es afiliarte a los miles y miles de productos digitales que ya están 100% creados por muchas empresas o por muchos emprendedores y tú puedes generar comisiones por vender esos productos digitales entre un 50% a un 80% de comisión. Y lo puedes hacer de manera ilimitada. Lo único que tendrías que hacer sería aprender a comercializarlo de manera profesional y déjame decirte que podrías obtener resultados como los que te he mostrado hace unos momentos. Ahora sí chicos, vamos a dirigirnos unos momentos al mercado de Hotmart porque quiero que veas qué productos digitales podemos encontrar dentro de Hotmart y sobre todo las ganancias que podemos adquirir con todos estos productos. Bien, antes de continuar quiero darte la primera tarea y es la siguiente. Al finalizar este entrenamiento quiero que vayas aquí a tu cuenta de Google. Una vez que estés dentro de Google lo que quiero que hagas es que escribas la palabra Hotmart y te crees una cuenta, ¿ok? Simplemente le das al primer link del primer enlace. Una vez que estés dentro de esta página le vas a dar al botón de Regístrate. Y una vez que te registres lo vas a poder hacer utilizando tu cuenta en Facebook o también tu cuenta de Google, si no me equivoco. Así que lo vamos a ver y si efectivamente lo puedes hacer utilizando tu cuenta en Facebook o también tu correo electrónico. Es muy importante que todos ustedes se creen una cuenta en Hotmart, sobre todo para que vean la gran cantidad de productos digitales que podemos encontrar dentro de esta increíble plataforma. Excelente. Ahora sí, como puedes ver, estamos dentro del mercado de afiliación. Y aquí dentro de este mercado podemos encontrar productos digitales de cualquier estilo. De lo que tú te imagines vas a poder encontrar productos digitales en esta sección. Por ejemplo, tenemos un producto que en este caso es el manicurista premium. Tenemos otro producto que es la dieta de dos semanas. Tenemos otro producto que es el maestro del orgasmo. Aquí vamos a poder encontrar productos digitales de distintos nichos. En el nicho de salud, en el nicho de dinero y en el nicho de relaciones. Por ejemplo, este producto que es la dieta de dos semanas que te enseña a viajar de peso rápidamente, pertenece al nicho de salud. Este producto que es maestro del orgasmo pertenece al nicho de relaciones. Y vamos a ver, aquí tenemos comercio electrónico para novatos. Este producto, que es un producto que te enseña a comercializar productos digitales, entonces es un producto que pertenece al nicho de dinero. Entonces vas a poder encontrar productos de todos los nichos y realmente hay productos muy buenos y muy interesantes. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Imagínate que yo quiero unirme a este producto. Si yo deseo comercializar este producto llamado la dieta de dos semanas, voy a ganar comisiones de hasta 24 dólares simplemente por comercializarlo, ya sea en mis redes sociales o invirtiendo un poco de dinero en publicidad, que de hecho es una de las maneras más efectivas que existen hoy en día. ¿Cómo nos podemos afiliar a un producto? Realmente es súper sencillo. Elegimos el producto que nos interese, le damos un clic, automáticamente se va a abrir una nueva pestaña donde tenemos la opción para poder solicitar la afiliación. En este caso, si le damos ahora afiliarse ahora, vamos a ver si este producto tiene la afiliación instantánea. Le voy a dar a si quiero afiliarme y excelente. Ahora me dice que ya soy afiliado y ya podría vender este producto digital y de esa manera ganarme hasta 24 dólares por cada persona que compre este producto digital. ¿Y cuánto dinero estoy invirtiendo yo? Estoy invirtiendo cero. ¿Y cuál es el riesgo? El riesgo es cero. Y sobre todo, ¿cuánto tiempo me he demorado en crear este producto? Nada, porque me estoy afiliando a un producto que ya está 100% creado y que incluso tiene todo el sistema para que tú puedas comercializarlo de manera profesional. Ahora, quiero que quede bien en claro que no todos los productos tienen la afiliación instantánea. Este producto sí que lo tenía. Eso quiere decir que tú te afilias e inmediatamente ya puedes comercializarlo. Pero muchos productos no tienen la afiliación instantánea. De hecho, necesitan una previa aprobación del creador del producto para que lo puedas promocionar. Y ese es el caso de tu imperio digital. Tu imperio digital es una academia de emprendedores donde te enseñamos todo sobre Hotmart, donde te enseñamos a crear y diseñar páginas web súper profesionales y te entregamos un sistema completo para que puedas comercializar cualquier producto digital. Y si tú deseas comercializar tu imperio digital a otras personas, déjame decirte que vas a ganar el 70% de comisión de este producto y de todos los productos que vamos a ir añadiendo consecutivamente. Pero el requisito es formar parte de tu imperio digital, ya que si no formas parte, no vas a poder comercializar tu imperio digital y no vas a poder ganar el 70% de comisión. Y ese es el caso también de muchos otros productos digitales donde el creador tiene cierta regla para que puedas comercializar. Pero también existen miles y miles de productos como este que te permiten afiliarte en tan solo un clic. Y ahora, una vez que tú te afiliaste, si nosotros le damos un clic aquí a ver enlaces de promoción, automáticamente nos va a redirigir a los enlaces de divulgación. Aquí nosotros vamos a encontrar nuestro link de afiliado. Quiero que prestes especial atención. Este es tu link como afiliado, el cual puedes compartir a la persona que esté interesada en comprar este o cualquier producto digital al cual tú te hayas afiliado previamente. Pero quiero que prestes especial atención. Este código, que es el siguiente, L435-5759N, es tu código de afiliado. Y este código es el que va a quedar guardado en la computadora de todos los clientes. Eso quiere decir que cuando tú le compartes un link a una persona y esa persona así se registre la siguiente semana o el siguiente mes o después de un mes y medio, la comisión va a ir directamente a ti porque tú eres la persona que le ha compartido este enlace. Vamos a hacer una pequeña prueba para que lo puedan entender mucho mejor. Vamos a copiar este link. Vamos a dirigirnos a una página nueva. Vamos a pegar la página del producto. Quiero que prestes especial atención. Recuerda que tu código de afiliado es L435. Vamos aquí y aquí tenemos la página de ventas de este producto digital que es la dieta de dos semanas. Aquí tenemos el video donde el creador del producto te explica por qué deberías comprar este producto, por qué es tan genial y cómo puedes bajar de peso de una manera tan rápida. Entonces las personas verían este video. Aquí tienen mucha más información, resultados y etc. Entonces si una persona se interesa por este producto y tú le compartiste ese link de afiliado, lo único que tendría que hacer sería darle un clic a este botón de compra que es descarga ahora. Si le da un clic automáticamente le lleva a la página de ventas donde tenemos aquí una garantía, como pueden ver, 30 días, pruébalos sin riesgos. Este producto tiene una garantía de 30 días. Por eso es que todos los productos que forman parte de Hotmart mínimo tienen una garantía de 7 días de reembolso del 100% de tu dinero. Y esto hace a Hotmart el único negocio que existe por internet de cero riesgo. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer la persona? Pone su correo electrónico, pone aquí si tiene algún cupón y en la parte inferior simplemente tendría que colocar los números de su tarjeta, de su tarjeta de débito, de crédito. También lo puede hacer mediante pago en efectivo o mediante PayPal. Una vez que esa persona rellene todos estos botones y le dé al botón de comprar ahora, instantáneamente la comisión va a ser enviada directamente a tu cuenta de Hotmart y tú ya ganaste esa comisión. ¿Por qué? Si nosotros deslizamos un poco más en la parte inferior tenemos este botón. Quiero que veas que este botón dice REF y es tu código de afiliado que te acredita que tú eres dueño de la comisión por haber compartido este enlace con alguna persona interesada. Si tú te fijas, este enlace que es el mismo lo estaré haciendo un poco más grande para que todos ustedes lo puedan ver mucho más a detalle. es exactamente el mismo que este código de divulgación que encontramos aquí. Incluso esta página de ventas tiene un sentido de urgencia que nos dice lo siguiente. Espera, 10 dólares de descuento en tu orden ahora si lo compras. Entonces esto ya es un gatillo mental. De hecho, todo eso aprenderás dentro de tu imperio digital y esto hace que incluso podrías generar ventas en automático si tú inviertes en publicidad. Así que ya sabes, de esta manera fácil y sencilla es cómo se utiliza Hotmart y cómo puedes ganar miles y miles de dólares comercializando cualquier producto digital de tu interés. Ahora sí chicos, vamos a pasar al entrenamiento donde quiero ahondar mucho más sobre qué es el marketing digital, qué es el marketing de afiliados y cómo nosotros podemos desarrollar este negocio de manera súper profesional para poder obtener resultados muy similares a los que he obtenido yo. En primer lugar, vamos a ver qué es el marketing digital. El marketing digital consiste en aquellas acciones, estudios y estrategias publicitarias que tienen como objetivo comercializar un producto o servicio mediante los canales digitales que en este caso son nuestras redes sociales de manera masiva. Eso quiere decir que no solamente puedes enfocar un producto a tu zona, a tu ciudad, a tu país sino que lo puedes hacer a nivel mundial y ese es el poder del marketing digital. Antes de continuar, quiero hacerte una segunda pregunta. Quiero que pienses cuántas veces las últimas semanas o el último mes has comprado un periódico, has comprado una revista, has visto publicidad en la televisión o has escuchado publicidad en la radio que sea impactante. Y sobre todo, cuánta de esa publicidad te ha llevado a comprar algún producto que tú estabas buscando en ese momento. Y esto te lo comento, ¿por qué? Porque el marketing digital está arrasando de manera brutal con el marketing tradicional. El marketing tradicional realmente consiste en invertir dinero ya sea en publicidad en el periódico, en una revista, en la televisión, en la radio, en banners publicitarios. Pero la realidad es que ese marketing está demasiado antiguo. Es un marketing demasiado tradicional que realmente no te da buenos resultados. Todo lo contrario sucede con el marketing digital. No sé si te has puesto a pensar, pero hoy en día pasamos más tiempo en nuestro teléfono celular y en nuestra computadora que estar leyendo tal vez un periódico, escuchando la radio o viendo la televisión. Yo por lo menos paso más horas trabajando en el teléfono celular, viendo contenido en el teléfono celular y es ahí donde encuentro publicidad de todo tipo. De hecho, gracias a la inteligencia artificial con la cual cuenta hoy en día Facebook y Google, la publicidad puede ir incluso segmentada y puede llegar únicamente a personas que estén interesadas en ciertos productos. Y tú te estarás preguntando, ¿pero por qué? Porque Facebook y Google simplemente tienen todos los datos y conocen absolutamente todo sobre nosotros. Si tú estás buscando una receta de cómo bajar peso, Facebook y YouTube lo saben y Google también. Si tú estás buscando comprarte el nuevo teléfono celular, el nuevo iPhone, entonces Facebook y Google lo saben. Si tú estás viendo viajar a otra ciudad o a otro país, entonces Facebook y Google lo saben. ¿Por qué? Porque el gran negocio de estas empresas es vender nuestra información a las grandes empresas. Y de esta manera, al vender nuestra información, ellos pueden segmentar su publicidad y que esta publicidad únicamente te llegue a las personas que realmente están interesadas en ciertos productos. Y todo esto gracias al comportamiento humano. Es por eso que el marketing digital hoy en día está arrasando con el marketing tradicional, porque realmente es muchísimo, pero muchísimo más efectivo. Y gracias a este marketing, tú puedes vender cualquier producto físico o digital. Vamos a continuar, chicos, porque esto se pone cada vez más interesante. Y ahora quiero hablarles de lo siguiente. Vamos a hablar del marketing de afiliados. ¿Qué es el marketing de afiliados? Como ya les había mencionado anteriormente, es un modelo de negocio revolucionario que te permite vender productos digitales de empresas o emprendedores mediante las redes sociales o invirtiendo en publicidad y ganar comisiones que van entre un 50% a un 80% de comisión usualmente y esto de manera ilimitada. En resumen, el marketing de afiliados consiste en ser un intermediario entre un producto y entre los clientes. Te voy a poner el siguiente ejemplo para que lo tengas súper claro. Imagínate que tú eres esta persona. Vamos a ponerle tú. Eres una persona que dentro de Hotmart consiguió un producto digital que en este caso es este de aquí. Crea y monetiza tu aplicación en tres simples pasos. Imaginemos que este producto digital tiene el costo de 100 dólares por venta y para todas las personas que son afiliados les está brindando una comisión de un 70% por cada venta a los afiliados que deseen comercializar este producto digital. Entonces, imaginemos que yo estoy aquí, yo soy un cliente que estoy por tus redes sociales o me encontraste en algún grupo de Facebook o me encontraste en algún foro. Realmente existen muchísimas formas de cómo llegar a los clientes incluso realizando la publicidad. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Tú lo que haces es afiliarte a este producto digital. Ya sabes que te vas a ganar el 70% simplemente por comercializarlo y por recomendarlo a otra persona. Aquí tú obtienes tu link. Recuerda que ya te enseñé cómo sacar tu link y tú ese link me compartes a mí y me conociste por redes sociales porque yo soy una persona que estoy buscando aprender a crear y monetizar aplicaciones de la manera más sencilla sin saber programar. Por lo tanto, tú me presentaste este producto a mí me pareció interesante. Lo que hago yo automáticamente voy a tu enlace, compro este curso, pago mis 100 dólares y cuando yo realizo este pago de 100 dólares automáticamente tú te estarías ganando los 70 dólares de comisión porque recuerda que aquí este producto te está brindando un 70% de comisión. Ahora, aquí viene lo interesante. Si tú lo pudiste hacer una vez, lo puedes hacer miles y miles de veces. Imagínate que tú ahora no solamente vendes este producto a una persona, sino que lo vendes a 10 personas. Tan solo por venderlo a 10 personas, imagínate, 70 por 10, ¿cuánto es? 700 dólares que tú te estarías ganando si únicamente comercializas este único producto a 10 personas. Ahora, dentro de Hotmart existen miles y miles de productos digitales los cuales puedes comercializar y puedes replicar este sistema de manera profesional y de manera masiva y llegar a miles y miles de personas y no solamente ganar 700 dólares, ganar 7 mil dólares, no sé, 70 mil dólares porque hay personas que incluso están ganando más de 10 mil dólares al mes con este modelo de negocios. Así que en resumen, el marketing de afiliados consiste en ser un intermediario entre un producto digital y los clientes y obviamente simplemente por conectar a estas dos personas, por conectar al producto con sus clientes, te vas a ganar una comisión muy pero muy jugosa y esto lo puedes replicar cuantas veces tú quieras. Vamos a continuar que ahora viene lo interesante. ¿Cuánto dinero puedo ganar cuando yo inicio en este modelo de negocios? Esto va a depender bastante de cuánta sea tu determinación y cuánto tiempo le dediques a este negocio y sobre todo si lo desarrollas de manera profesional o no. Si tú no te educas dentro de este mundo que es el marketing, la realidad es que vas a comenzar a ganar muy poco o de primer plano tal vez no tengas resultados. Lo principal dentro de este modelo de negocio es educarse porque la educación te va a llevar a que puedas obtener resultados tan grandes como los que puedes ver en pantalla. Si tú le dedicas tan solo una hora al día como era el tiempo que yo le dedicaba al inicio cuando yo inicié en este modelo de negocio solamente generaba 100 dólares 170 130 al mes ¿ok? Que tampoco está mal tan solo le dedicaba una hora al día cuando ya comencé a dedicarle más tiempo 2 a 3 horas al día comencé a ganar 300 400 dólares al mes cuando comencé a dedicarle 5, 6, 7, 8 horas al día fue cuando esto comenzó a explotar y comencé a generar 500, 600 800 o incluso 1000 dólares al mes gracias a este modelo de negocios por ese motivo va a depender bastante de cuánto tiempo le dediques y sobre todo la educación que tú recibas si tú te educas vas a tener mucho mayor porcentaje de éxito pero si no te educas pues el éxito realmente va a ser muy pero muy bajo ahora vamos a hablar el siguiente tema y es los pilares para poder vender cualquier producto digital existen tres pilares fundamentales el primer pilar son las personas o los clientes ya que si no existen personas o clientes a quién le vas a vender tu producto digital estas personas están distribuidas en las redes sociales y en internet por muchos lugares ok están distribuidas por foros por grupos en facebook en tus contactos realmente lo único que tú tienes que aprender es identificar en qué lugar se reúnen o se congregan estas personas y saber buscarlas ya sea de manera gratuita o invirtiendo en publicidad y es así como vas a llegar a ellos y venderles ese producto digital mediante un sistema ahora el sistema es muy importante y es el segundo pilar porque si tú no tienes un buen sistema pues prácticamente no vas a tener éxito dentro de este modelo de negocio el sistema es el que tú has visto dentro de la página web de tu imperio digital como habrás podido ver tenemos una pequeña página de captura donde capturamos información de clientes ya que de esta manera podemos enviar información de valor más adelante y pueden ser nuestros futuros clientes ese es un sistema creado también el sistema consiste en la página web profesional que tenemos donde brindamos toda la información donde tenemos el video alojado donde tenemos también resultados y muchas otras cosas más que hace que la persona tome una decisión ahora sí vamos a pasar al producto el producto es uno de los puntos también muy importantes de hecho estos tres puntos que estamos viendo en estos momentos son muy importantes ya que estos tres están correlacionados entre sí el producto es uno de los más importantes porque es muy importante que tú elijas un producto ganador y un producto que esté relacionado con lo que a ti te apasiona o con lo que a ti te interesa te pongo un pequeño ejemplo imagínate que tú eres una persona gordita imagínate que eres una persona que recién está pasando por el proceso de bajar de peso y vio un producto en Hotmart que es cómo bajar de peso en tres meses ok ahora te pregunto lo siguiente ¿crees que sea buena idea que tú siendo una persona que eres gordita comercialice un curso donde asegure que en tres meses vas a bajar de peso si aún no tienes esos resultados? pues obviamente la respuesta es no no sería una buena idea porque si tú comercializas un curso que en tres meses te prometa bajar de peso pero aún tú no tienes esos resultados hay muy pocas probabilidades de que las personas te compren ese curso y mucho menos porque no tienes los conocimientos sobre cómo poder hacerlo lo que sí podrías hacer tú si eres una persona gordita rellenita sería vender un curso de comida o un curso de algunas recetas exquisitas por ejemplo te aseguro que ahí podrías tener muchísimo pero muchísimo más éxito y te pongo otro ejemplo imagínate que tú eres una persona que ya va mucho tiempo al gimnasio tiene un cuerpo súper fornido tiene un cuerpo fit y le gusta todo el mundo de la vida saludable y todo eso y te encontraste con un curso aquí en Hotmart que ofrece muy buenas comisiones y que te promete tener un estilo de vida saludable una dieta saludable y hacer ejercicios que te permitan bajar de peso en poco tiempo si tú ya tienes esos resultados y obviamente tienes esos conocimientos entonces vender ese curso va a ser súper pero súper sencillo por eso es muy importante tener en cuenta estos tres pilares porque estos tres pilares juntos van a hacer que tu producto sea un boom y que puedas incluso automatizar y generar ventas totalmente en automático bien chicos vamos a continuar con el siguiente tema y es cómo vender y estoy seguro que tú estás preguntándote y tengo que vender pero si yo soy malo para las ventas nunca me ha gustado eso hoy quiero demostrarte que tú eres un buen vendedor y que tú sabes de ventas simplemente tienes que desarrollar más esa habilidad y estoy seguro que puedes generar miles y miles de dólares con este modelo de negocio para lo cual quiero ponerte el siguiente ejemplo si tú has tenido por lo menos más de un novio una novia un enamorado o una enamorada déjame decirte que tú eres bueno para las ventas y por qué te estarás preguntando no sé si tú te has dado cuenta pero cuando uno está en el proceso de conquistar al chico o a la chica que le gusta o que te gusta en este caso acaso no te perfumas no tratas de verte bien te arreglas lo mejor posible te haces el mejor corte de cabello no sé te afeitas aprendes a bailar incluso demuestras lo mejor de tu personalidad para aquella persona la cual estás tratando de conquistar te acepte eso es lo que hacemos la gran mayoría de personas cuando nos gusta una persona indirectamente lo que estás haciendo es vendiéndote te estás vendiendo estás vendiendo tu imagen estás vendiendo tu forma de ser para que esa persona te acepte y es por eso que si tú has tenido más de una novia más de un novio déjame decirte que eres un muy buen vendedor ahora si has tenido más de 5 o 6 novios o novias pues déjame decirte que eres un súper buen vendedor y no es el único ejemplo aquí va el segundo ejemplo si tú has tenido más de un trabajo y has asistido a más de una entrevista de trabajo déjame decirte que también eres un muy buen vendedor porque te estarás preguntando si te has dado cuenta cuando nosotros asistimos a una entrevista de trabajo nosotros vamos con nuestro currículum con nuestra hoja aquí de vida donde mostramos todas las experiencias de trabajo que hemos tenido los estudios y absolutamente todo en pocas palabras lo que tú estás haciendo en una entrevista de trabajo es venderte estás vendiendo tus conocimientos estás vendiendo tu experiencia estás vendiendo tu tiempo y esfuerzo a cambio de qué a cambio de dinero y es por eso que si tú has tenido más de un trabajo has sido empleado y has tenido la experiencia de asistir a varias entrevistas de trabajo déjame decirte que lo que estabas haciendo en este momento es venderte vender tus conocimientos vender tu experiencia tu tiempo y esfuerzo para poder intercambiarlo por dinero así que ya sabes eres un muy buen vendedor simplemente tienes que aprender a desarrollar esta habilidad de manera profesional ahora para poder vender realmente existen múltiples formas de hacerlo lo podemos hacer de manera completamente gratuita no sé si tú has visto publicidad o publicaciones por facebook diciendo lo siguiente gana dinero con tus redes sociales simplemente publicando estados publicando contenido y etc y eso la realidad es que es cierto tú puedes vender cualquier producto físico o digital mediante las redes sociales para eso existe tu facebook tu instagram tu whatsapp tu facebook tu twitter bueno todas las redes sociales que conocemos hoy en día incluso youtube y tiktok que son las redes del momento muchas personas hoy en día utilizan únicamente sus redes sociales para chatear con sus amigos para ver memes para perder el tiempo realmente pero muy pocas son las que aprenden a utilizar sus redes sociales y monetizarla ya que tú si creas un perfil en facebook profesional un perfil en instagram profesional una cuenta en tiktok profesional déjame decirte que puedes y tienes la posibilidad de llegar a miles y miles de personas yo llevo emprendiendo por internet más de 5 años comencé con un canal en youtube con 0 suscriptores actualmente ya tenemos más de 30 mil suscriptores de la misma manera comencé con una cuenta en instagram con 0 suscriptores actualmente somos más de 10 mil suscriptores en instagram y por último hace unas semanas me creé mi cuenta en tiktok con 0 suscriptores o 0 seguidores y ya somos más de 67 suscriptores gracias a las redes sociales tienes el potencial de llegar a miles y miles incluso millones de personas y tener la posibilidad de venderle productos digitales o un producto o servicio de su interés y hacerlo de manera masiva y esto ¿cuánto te va a costar de inversión? absolutamente 0 ahora no es el único método para poder vender a través de internet ese es el método gratuito el cual te he explicado hace unos momentos existe el método pagado que gracias a la inteligencia artificial que tiene facebook instagram y google nosotros podemos llegar a personas que únicamente estén interesadas en los productos que nosotros deseamos comercializar te ponía y hace algunos momentos el ejemplo de cuando tú rompes con tu pareja facebook y youtube y google lo saben cuando tú estás interesado en comprar un carro facebook y google lo saben cuando tú estás interesado en viajar a otro país o en viajar al interior de tu país facebook y google lo saben te voy a poner el siguiente ejemplo para que te quede bien en claro todo esto hace unas semanas atrás realicé un viaje a Iquitos aquí en Perú así que viajé con mi socio hasta Iquitos pasamos una semana espectacular por aquí te pondré alguna foto y lo más bonito es que durante todo ese tiempo estuvimos ganando dinero estuvimos de viaje y estuvimos facturando eso es lo bonito de hacer que el mundo sea tu oficina no tienes límites con los negocios por internet y eso es lo que quiero que aprendas y el mensaje que quiero que te lleves de este vídeo semanas antes de que yo realice ese viaje lo que estaba haciendo es buscar en internet los mejores pasajes para poder comprar los boletos de avión y poder viajar hasta Iquitos que es uno de los lugares muy turísticos de Perú si tienen la oportunidad de visitarlo les recomiendo totalmente entonces yo lo que hice fue buscar el mejor boleto de avión pero en ese momento no lo compré ya que necesitaba esperar a mi socio para comprar juntos los boletos y para poder tener asientos juntos y poder viajar juntos obviamente entonces en ese mismo momento simplemente estaba buscando por internet información de las mejores opciones para poder volar pero como no compré el vuelo en esos momentos después pasando una hora comencé a revisar mi teléfono celular y comencé a navegar por YouTube y por las distintas redes sociales y tal fue la sorpresa cuando me comenzó a bombardear la publicidad de las distintas aerolíneas ya que previamente había realizado búsquedas entonces Facebook y YouTube y Google ya lo sabían es por ese motivo que comenzaba a haber publicidad 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 de distintas ofertas de vuelo de distintas ofertas de viajes y es así como indirectamente la publicidad me estaba incitando a que yo compre ese boleto de avión pero ya y sabes por qué sucede todo esto no sé si tú alguna vez te lo has preguntado pero ¿sabías que el negocio al cual se dedica Facebook Instagram YouTube WhatsApp es a la venta de nuestra información porque cuando tú realizas una búsqueda esa búsqueda se va a almacenar en una base de datos que sobre todo esa base de datos que obtiene Facebook Instagram YouTube y Google lo venden a las grandes empresas o incluso a las personas como nosotros que queremos hacer publicidad de manera segmentada ya que gracias al marketing digital y a la evolución que ha tenido los últimos años gracias a la inteligencia artificial podemos realizar publicidad de manera segmentada que únicamente vaya a aquellas personas que de verdad están interesadas en esos productos de esa manera el éxito de vender ya sea un producto físico o producto digital realmente es muy pero muy elevado y es así como el mundo se está digitalizando y está automatizando e incluso podrías tú llegar a generar ventas totalmente en automático si tienes un muy buen producto y un muy buen sistema así que ya saben chicos vender productos digitales por internet es algo muy sencillo simplemente lo que tienes que hacer tú es educarte y aprender a hacerlo de manera profesional ahora chicos antes de continuar quiero invitarlos a todos ustedes a que se descarguen la aplicación llamada tu imperio digital que está disponible en la google play esta aplicación te va a dar acceso de manera completamente gratuita a contenido exclusivo a los mejores audiolibros de educación financiera a los mejores audios de desarrollo personal a un cine emprendedor para que mantengas tu motivación al tope también tienes la opción de ganar puntos y canjearlos por cupones de descuento y por último podrás iniciar sesión a tu cuenta en la sección premium de tu imperio digital y ya para poder ir finalizando con este video de entrenamiento vamos a ver lo más interesante como retiro mi dinero y como te comentaba al principio de este video y te lo he mostrado todavía con hechos para poder retirar nuestro dinero existen múltiples formas transferencia bancaria internacional directamente hasta cualquier banco de cualquier parte de tu país o directamente solicitando esta preciosa tarjeta Payoneer Mastercard que la vas a tener directamente hasta la puerta de tu casa realmente no te lo puedes perder te reto a que llegues al reto de los mil dólares porque cuando ganes tus primeros mil dólares ganarás 25 dólares completamente gratis no lo hagas por el dinero hazlo por la meta ya que cuando tú ganas mil dólares puedes volver a hacerlo cuantas veces quieran así que ya saben van a tener su tarjeta personalizada con su nombre incluso tendrán aperturada una cuenta de dólares en Estados Unidos si no me equivoco en el banco llamado Bank of America que es el banco de América así que chicos tienen una tremenda oportunidad y ahora se estarán preguntando ¿y cómo formo parte de tu imperio digital? vamos a minimizar unos momentos las diapositivas para aquellas personas que deseen formar parte de tu imperio digital y puedan acceder a los siguientes beneficios lo podrán hacer mediante los dos siguientes planes que tenemos a continuación dentro de la página principal de tu imperio digital si se deslizan hacia la parte inferior aquí tenemos los distintos planes tenemos un plan que vale 29 dólares al mes y tenemos un plan que vale 119 dólares que es un único pago de por vida y te incluye todas las actualizaciones futuras y todo el contenido que iremos subiendo a esta academia de emprendedores ahora los beneficios a los cuales tú vas a acceder son los siguientes aprenderás a crear una empresa digital y por consecuencia un imperio digital desde cero también recibirás tu tarjeta Payoneer Mastercard personalizada con tu nombre hasta la puerta de tu casa también vas a recibir una copia de nuestro sistema de marketing con el cual hemos generado más de 13 mil dólares los últimos 3 meses vas a recibir una copia idéntica de esta página web que tú estás visualizando en estos momentos la cual vas a poder modificar absolutamente por completo si tú quieres vas a poder modificar este video de fondo que puedes ver en pantalla vas a poder modificar estas fotos vas a poder modificar todo el contenido prácticamente va a ser una página tuya la cual vas a poder utilizar para poder vender cualquier producto digital y este es uno de los beneficios más grandes que vas a obtener a diferencia de cualquier otra academia de emprendimiento también vas a aprender a utilizar WhatsApp como una máquina de ventas aprenderás a crear un robot para Facebook que incluso te permita vender en automático accederás a los siguientes bonus eso quiere decir que aprenderás a crear una página web súper profesional como esta por si algún motivo deseas crear tu propia página web también aprenderás a crear y desarrollar una aplicación idéntica a la aplicación de tu imperio digital a la cual te invito que descargues en estos momentos porque realmente es una aplicación muy completa y esta aplicación la aprenderás a crear también dentro de este curso y dentro de la academia y por último te convertirás en un experto de marketing digital aprenderás Facebook Ads Google Ads e Instagram para que puedas realizar publicidad de manera correcta de cualquier producto digital y puedas vender cualquier producto físico o ya sea producto digital recuerda que ambas membresías tienen el mismo contenido la única diferencia es que esta membresía tiene el valor de 29 dólares al mes y esta otra membresía es de único pago eso quiere decir que vale 119 dólares y tienes acceso de por vida a todo el contenido y solo por hoy solo por el lanzamiento de esta academia que estamos realizando vas a acceder a los siguientes bonos que vas a ver a continuación el bono 1 es un grupo de acompañamiento diario que está valorizado en más de 97 dólares si tú ingresas hoy te va a costar cero el bono 2 consiste en asesoría en vivo una vez a la semana eso quiere decir que una vez a la semana van a tener asesoría conmigo de manera personalizada esta asesoría está valorizada en más de 199 dólares pero solo por hoy te va a costar cero y por último tienes un certificado de finalización del curso eso quiere decir que cuando tú finalices este curso vas a tener un certificado que incluso lo vas a poder imprimir porque es un certificado completamente válido que está valorado en más de 67 dólares pero solo por hoy recuerda cero dólares así que ya sabes puedes elegir la membresía mensual de 29 dólares al mes o la membresía de único pago de 119 dólares recuerda que estos productos son de cero riesgo y este negocio es de cero riesgo porque tienes 7 días de garantía de reembolso del 100% de tu dinero si por algún motivo tu imperio digital no cumple con tus expectativas puedes pedir el reembolso y nosotros te damos el reembolso del 100% de tu dinero sin ningún tipo de problema ya que nosotros estamos seguros de que si sigues paso a paso todo lo que enseñamos dentro de tu imperio digital vas a obtener resultados muy pero muy interesantes bien chicos para aquellas personas que deseen tomar la decisión de unirse ya sea con el plan mensual o con el plan de único pago vamos a hacer el registro para que se dan una idea de cómo funciona si eligen por ejemplo la membresía de único pago ingresan ahí le dan un clic automáticamente les va a llevar a esta página donde lo que van a tener que hacer es completar los datos de su cuenta van a elegir su nombre completo luego eligen un correo electrónico repiten en la parte inferior ese correo electrónico y en la parte inferior van a seleccionar el método de pago el método de pago más sencillo es usar cualquier tarjeta visa o mastercard ya sea de crédito o de débito si tú no tienes una tarjeta lo puedes hacer mediante pago en efectivo para México mediante Oxxo para Colombia mediante Baloto y para Perú mediante pago efectivo y para cualquier otra parte del mundo tenemos la opción de Paypal si lo quieres hacer mediante Paypal entonces simplemente seleccionas tu método de pago favorito rellenas los datos de tu tarjeta y eso es todo inmediatamente después de procesar tu pago te vamos a enviar un correo electrónico con los datos de acceso para que accedas de manera inmediata a todo el contenido de tu imperio digital y comiences tu entrenamiento completo bien chicos para finalizar con este entrenamiento tienen dos opciones la primera opción es ponerse excusas decir este curso es muy caro este curso tal vez sea muy complicado aunque la realidad es que es muy pero muy sencillo de poder llevarlo mañana lo voy a hacer o pasado mañana o la siguiente semana y ese mañana nunca llega si quieres ser millonario algún día tienes que demostrar agallas tienes que tomar decisiones porque las decisiones que tomes hoy en día te acercarán más y más al futuro que tú tanto anhelas que pasaría si yo hace años atrás no hubiera tomado la decisión de iniciar un canal en YouTube ahora mismo no tendría 30 mil seguidores qué pasaría si hace meses atrás no hubiera tomado la decisión de formarme de manera profesional en el marketing de afiliados en estos momentos no estaría ganando más de mil dólares al mes esta oportunidad puede cambiar tu vida como cambió la mía por ese motivo toma la oportunidad elige la segunda opción que no tienes absolutamente nada que perder y muchísimo que ganar puedes hacer de este modelo de negocio tu primer negocio por internet o tu segunda fuente de ingresos que te permita generar ya sea 200 300 500 o más de mil dólares los próximos meses y de esta manera acercarte más a la vida que tanto has soñado recuerda que un sueño al ponerle fecha se convierte en una meta una meta al separarle en pasos se convierte en un plan y un plan al apoyarlo con acción masiva se convierte en realidad de mi parte sería todo por este entrenamiento espero que tomes acción espero verte dentro de la academia tu imperio digital y comencemos a trabajar juntos te dejo un fuerte abrazo la mejor energía y nos vemos en un próximo video y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.